¿Piratita? ¿Piratita mía? ¿Piratita mía de mi corazón? ¿Pirata? 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 ¿Piratita? ¿Pirata? 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 ¿Pir Smoky es que no sabías que venía es que no sabías que venía a verte es que no lo sabías es que no sabías que venía a verte, Darío ¿Qué pasa, Luqui? ¿Qué pasa, tonto? ¿Qué pasa, Luqui? ¿Tú también? Es que Luqui no deja que Iron me salude. ¿Qué está pasando ahí? ¿Pero qué cabrón? Es que era cuando tú reaccionas a la pelea de los chuchos. ¿Qué tal, hija? Hola. ¿No estás menos o qué? ¿Qué? Ahora te das cuenta de todo lo que te ayuda tu madre con el instituto y con el colegio y con todo, ¿no? Me ha pasado mal. Ahora te das cuenta de lo necesaria que soy en tu vida, ¿no? ¿A que sí? A que parece que no trabajo y que no hago por ti cosas, pero ahora te das cuenta de cuánta falta me haces para el instituto, ¿verdad? La puntualidad, los zapatos, la ropa. Me ha pasado mal. Te has pasado mal sin mí, ¿no? A veces me ha pasado mal. ¿Entiendes ahora lo que hace tu madre por ti? ¿Esa no la piragua se la ha comprado padre? Sí. Venga, vamos, que quieres ir en bici. Ah, con tu maleta, ¿qué te compré? ¿A que no soy tan monstruo del orden y de la disciplina? ¿A que no soy tan monstruo? ¿A que es necesario que sea así? ¿A que no soy tan monstruo, que es necesario que sea así? ¿A que es necesario? ¿A que no soy tan broncas? Porque es necesario. Pues mañana, ¿sabes qué? Ya que vienes a Cartagena, ¿qué va a pasar mañana? ¿Qué? La casa está limpia. Sí, sí, sí. No, la casa está súper desordenada, está horrible. Pero... Está de obras, hija. Pero, ¿qué vamos a hacer mañana? En la mañana. Antes de ir a la escuela. ¿Qué vamos a hacer mañana? ¿Qué vamos a hacer? ¿Va a conocer a Henry? Va a conocer a Henry. ¿Estás contenta? ¿Sabes qué es lo que he pensado? Que tú y yo podemos ir a una marcha. Tú en la eléctrica y yo en la víctima normal. ¿Dónde está? ¿Ha visto mi pelo? Te ha crecido mucho tu pelo. Pero, mira, me cortó la parte de atrás. ¿Y cuándo ha venido, Sama? El lunes por la noche. Pobrecita, y vino sola. ¿No lo fuisteis a por ella? ¿Eh? Qué guapa por ese pelo. Cuando llegué, no estaban en casa. Ya, por eso, por eso. Yo habría hecho una fiesta. Estaban con los colegas. Yo te habría hecho pasteles y te habría hecho... ¡Feliz Día de la Madre, Sama! ¡Ah, es verdad! ¡Feliz Día de la Madre! Yo he llamado a Lola y ya le he dicho cuál va a ser su regalo. ¿Unos auriculares? No. Quitarle el pago de Hacienda. Para que no sufra. Yo regalo cosas concretas. ¿Qué? ¿Me voy a dar mi pasta de dientes o lo utilizáis? No, Aleta, déjadela, ¿no? Que tenemos nosotras. Tenemos licor del pueblo, buena. Es que esta es de... ¿De fresa? De herbal. Yo me llamo de herbal. Alex, me quería... Me quería convencer para que cogera la piragua de 49. Y le he dicho que no. Que a mí lo que me gusta de la agua... ¿Alante? Sí. De lo que me gusta de la agua es ir segura y tranquila. Que yo no soy como tú. Yo soy... Oye, ¿has visto las fotos que dice a Piti? Claro que las he visto, por favor. Y he presumido de las fotos tan bonitas que haces. Pero has visto... Mira. Esta es la mejor. A ver. Parece que se va al cole. ¿Nos la llevamos a Cartagena o qué? Mira. Tenía la lengua afuera. Es que parece que va al cole. A mí me ha encantado, ¿eh? El pirata se va a enfadar porque subas esas fotos. Me insta. ¿Nos la llevamos a la chucha o qué? ¿O te da pena sacarla de aquí? ¿Eh? ¿Eh, hija? ¿Nos la llevamos a casa o qué? No sé. Venga, vamos. Vamos. No habías dicho que ni vas a tardar. Yo quiero salir en bici todavía. Tengo ganas de salir en bici. Muchas. ¿Eh? Son 8600 kilómetros por el desierto, Sam. ¿Solo es? 48 grados. ¿Hacía calor ahí donde tú estabas o no? No, ahí nunca. ¿En Argelia no hace calor? No, pues igual que en Glee. Los desiertos ahí es abajo. ¿Os habéis cortado el pelo los dos? ¿Vais de cool los dos? Ah, he ido a la peluquería. ¿Tú se ha ido? Ah, muy bien. ¿Y tú has ido a la peluquería? No. A ver. Oye, pues te ha quedado muy bien. ¿Se lo has cortado tú? No, se lo has cortado. Me lo estaba cortando. Nada más llegar ya se pone a barrer. ¿Pero será maniático? Sí, me monta así la máquina. Se fue al suelo y así seguimos. Pues te quedó bien. Oye, ¿me llevo la peluquería o qué? Está bien aquí, ¿no? Vamos a la mina ahora, que es lo que le encanta. Que no me la lleve, hija. La verdad, todavía estamos de obras en casa. Venga, vale, no. Lleva, lleva a triatela, cabrón. No me devuelves a mi perra, ¿eh? Le haces tantaje. Le estás haciendo alienación parental. Para que no venga conmigo. Vamos, hija fruta. Ah, ¿esas bans te las has comprado nuevas? Vans. Converse. Converse, converse, bans. Vans, vans, vans. Vans, vans. Converse, converse. Converse, converse, vans, vans, vans. Converse, converse, vans. Converse, converse, vans, vans, vans. Converse, converse, vans, vans. ¿Te acuerdas, Aneta? Sí. Es que íbamos hablando así para el cambio súper rápido. Porque nos... Converse, converse, vans, vans. Converse, 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 converse Converse, converse, converse ¿Pero eran esas mismas vans? No, yo llevaba vans, tú llevaba converse Converse, converse, converse Converse, converse Llevamos rapidísimo sin caernos, ¿te acuerdas? Sí, porque nos apoyábamos la una en la otra Vamos chucha ¿Has visto cómo se... Son preciosas Como se me rompió, pues mira Converse, converse, converse